Bueno, esta semana hemos decidido invitar a varios excandidatos presidenciales a este programa. Comenzamos con la candidata Maribel Gordón. Ayer estuvo en el programa el candidato Ricardo Lombana y hoy hace otro tanto el abogado Melitón Arrocha, que nos acaba de dar la abuela nueva que es abuelo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen al abuelo? Abuelasón. Yo también estoy en la otra. Melitón, bienvenido aquí a En Perspectiva. Obviamente que el tema ineludible, por cierto, es lo relacionado al proyecto de reforma de la ley orgánica de la Caja de Seguridad Social. Me gustaría escuchar su opinión acerca de lo que se está dando hasta este momento, que todavía falta mucho por recorrer. Ayer un diputado le exigió al director de la Caja de Seguridad Social que le contestara la siguiente pregunta. Le dijo, ¿dónde está el sustento técnico actuarial del proyecto número 163? Esto ocurrió en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. ¿Qué le parece y qué opina usted acerca de esa pregunta relacionada al sustento técnico autorial de este proyecto de ley, señor Arrocha? Bueno, Donito, y buenos días a todos los que nos escuchan en este prestigioso programa. Yo soy un asidu oyente de este programa y la semana pasada, cuando estaban discutiendo sobre este tema, me tomé la libertad de mandarte un WhatsApp y dije, todo lo que están discutiendo se tiene que tomar como una referencia, nada más, porque mientras que no tengamos los números, pues la discusión será anecdótica, no puede ser más nada que anecdótica. Y si uno tuviera que hacer una analogía del tema, es, digamos, vamos a partir de la premisa de que el principal interlocutor por parte del gobierno es Dinomón, que su trayectoria profesional y su buena reputación nos permiten tener una suerte de confianza delegada de que las cosas que se están presentando ahí, pues tienen algún sentido. Habiendo dicho eso, vamos a hacer la siguiente analogía. Uno amanece con un dolor y uno va al doctor y uno va al doctor porque confía en el doctor. Pero si cuando llegas al doctor y el doctor te dice, mira, te tengo que operar, lo primero que tú le vas a decir, bueno, pero espérate, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Yo confío en ti, pero no me has sacado la sangre, no me has tomado un rayo X, en fin, tienes que primero enseñarme alguna data para que yo vea que el diagnóstico que tú me acabas de hacer es correcto y que la solución que me propones también es correcta. Esa misma analogía aplica al debate de la Caja del Seguro Social. El gobierno está poniendo, digamos, la carreta por enfrente de los caballos. Aquí estamos discutiendo ya, vamos terminando la primera semana de discusión, el primer debate de uno de los proyectos de ley más trascendentales de la historia republicana y nosotros no tenemos ninguna cifra por parte del gobierno. Yo me tomé, me he tomado el trabajo sin ser experto actuarial en el tema de tratar de empezar a buscar la legislación que regula la materia. La legislación data del 2005, la ley 51, los artículos 214, 217, 218 y 219 y el decreto ejecutivo 126 del 2008 y el decreto ejecutivo 326 del 2009. Eso, en resumen, crea una punta técnica actuarial independiente, independiente de gobiernos, ¿no? Y nombra tres actuarios que nombrarán administraciones distintas de manera tal de que no hayan sesgos políticos en ese informe técnico actuarial. Y esto es importantísimo porque, por ejemplo, variar una premisa o ser más positivo con respecto a las proyecciones de crecimiento económico pueden variar enormemente el resultado del informe técnico actuarial. Esas normativas a las que te hago referencia. Dice que todos los años, antes del 30 de noviembre de cada año, la Junta Técnica Actuarial debe presentarle al a la Junta Directiva, a la Casa de Seguro Social y por conducto de la Junta Directiva, a la Casa de Seguro Social al presidente de la República del informe técnico actuarial. Estamos a pocos días de eso. Necesitamos ver esas premisas. Si tú revisas el informe técnico actuarial presentado el año pasado, que tiene cifras de años anteriores, el mismo informe te dice que la data que ellos manejan no es correcta y que hay que hacer modificaciones. Entonces, ese es el primer tema. El diagnóstico no está claro. O sea, el diagnóstico del tamaño del problema. Después hay un segundo tema y es una vez que tenemos certeza y ahí hay alguna data, para ponerlo de alguna manera y no ser tan tan negativo, hay alguna data, hay que validarla nada más. Una vez que tú tienes el tamaño del problema, entonces ahora sí puede empezar a definir cuál es la solución. ¿Qué nos ha dicho el gobierno con respecto al problema? El gobierno nos ha dicho que en el 2025 el programa Invalidez y Muerte no puede pagar de manera total las pensiones y que para el año 2029 va a pagar menos de la mitad de las pensiones, con lo que con la significativa importancia que esto pudiera tener dentro del sistema financiero nacional. Porque hay que recordar que muchas de estas pensiones son garantía de préstamos que han dado financieras y bancos y por lo tanto es un tema que no es menos importante. Y por último, hay un tema que se discute muy poco, se ha hecho muy poca referencia y sin embargo, digamos, los antecedentes y la exposición de motivos del proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Casa de Seguridad Social lo dice, es que, y cito literalmente, el programa de riesgo de enfermedad y maternidad lleva tres años generando pérdidas y establece que en cinco años se agotarían las reservas. Entonces es el tamaño del problema. Y ahora vienen las soluciones y las soluciones a mí me generan un montón de incógnito. Por ejemplo, el gobierno plantea esos 900 y poco millones de dólares lo que va a aportar. Bueno, es una verdad a medias. Porque si bien es cierto tiene que aportar esa plata, no es menos cierto que esa plata la va a tener que aportar al menos durante los tres primeros años. Al cuarto año, porque hubo una excepción por vía de modificación legal del Fondo de Ahorro de Panamá, esos 300 millones de dólares volverán a dar al Fondo de Ahorro de Panamá y generará un déficit adicional a la Casa de Seguridad Social. ¿Pero qué nos ha dicho el gobierno con respecto a esto? El gobierno nos ha dicho que esa plata va a venir de los omisos y de las personas que están evadiendo el pago del ITVMS. Ok, bueno, ahora veamos cuán razonable es esa hipótesis. El año pasado, esta es una información que es pública, pero seguramente las personas que nos escuchan no tienen razón de por qué saberla, el total de las recaudaciones del ITVMS fueron 1.400 millones de dólares. Lo que plantea el gobierno de recoger 900 y poco millones de dólares corresponde a recoger 65 por ciento más de los tributos que hoy el gobierno recauda en ese concepto. Y además los tiene que empezar a recoger a partir del próximo año, entiendiendo que hay un proceso legal que hay que seguir, que habrá gente de ahí que están muertos, gente que no puede pagar. Con lo cual uno tendría que estimar que el gobierno tiene que estar pensando en recoger en vez de 1.4 millones de dólares, 2.8 millones de dólares para que puedan salir los 900 y tantos millones de dólares que necesitan para hacerle frente a ese hueco. Con lo cual, digamos, a ojo de buen cubero y a las mejores explicaciones, a mí ese número no me cuadra. Y no va a salir de que la gente pida su factura como lo están diciendo. O sea, no es tan sencillo como eso. Por supuesto, porque eso requiere de un cambio cultural y eso trastoca un montón de cosas. Aunque cuando así deba ser, esto va a tener un impacto, digamos, inflacionario. Pero yo quería ir ligera rápidamente algunas otras cosas, ¿no? Le prometo que al regreso usted podrá retomar el tema que bien tiene presentarnos. Pero hay realidades que no son soslayables, no se pueden soslayar. Me explico. Este es abogado y va a ver por dónde voy. Es un hecho consumido y consumado que en nuestro país desde el año 2018 no habían actuarios en la calle. Remítanse a la fecha. Yo leo. Hay que leer fechas. Hay que leer números. 2018. Estamos en el 24. Por otra parte, sabemos todos, sin la menor duda, que la rapacidad de la que ha sido víctima de la calle Cero Social no se ha castigado a nadie en serio de los muchos pillos que se han hecho con los dineros de la calle Cero Social, entre otros, los que le han descontado a sus trabajadores y no le han pagado la caja. Eso, ¿no? Entonces tiene que haber, a mi juicio, y repito, estoy hablando con el abogado Arrocha. Hombre, algún tipo de sanción. Esto no puede ser aquí que la impunidad siga empinándose por encima de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, si queremos hacer las cosas bien, hay fuentes donde puede la calle Cero Social recuperar dineros que se han perdido, sobre todo con aquellos, como dije, rapaces personajes y sobre todo también los que han dirigido la calle Cero Social que no han tenido la capacidad suficiente para atreverse, ¿ok?, a sacar la caja del problema en que se encuentra la señora Rocha. Estoy, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esto, sin embargo, no resuelve el problema. El problema es de tal envergadura que, digamos, nada le gana a la matemática. La matemática es que requerimos una reforma a la ley orgánica que traiga nuevas fuentes de recursos y de una magnitud que no resolvería. Ahora bien, tú apuntas en la dirección correcta. Es difícil pedirle sacrificios a la gente si tú no muestras que tiene determinada estatura moral. Y la estatura moral empieza por ahí, por hacer lo que predica. La caja del seguro social, de manera crónica, le ha demostrado a la sociedad que es ineficiente en la prestación de servicios, aun cuando tiene una planilla abultadísima. O sea, tiene más de 25 mil funcionarios públicos. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto de la caja del seguro social de Panamá es más grande que el presupuesto general de la República Nicaragua. 25 mil funcionarios públicos, cuando tú vas a una especializada, tiene que hacer una fila de cuatro horas desde las tres de la mañana, que yo la hice durante la campaña. Y cuando entras, se acabaron las citas. Y después si fuiste afortunado a conseguir la cita, no es lo reactivo para el examen. O te mandan a hacer la tomografía dentro de un año. En fin, ese es un tema. El segundo es todo el proceso de suministros de materiales médicos. O sea, saltamos de escándalo en escándalo, en donde la población frustrada ve como la administración pública compra unos medicamentos que tú vas a Colombia, en una farmacia cualquiera, y compras cuatro tabletas y te encuentran una fracción de lo que lo está comprando la caja del seguro social, que lo compra el por mayor. Y por último, para no extendernos demasiado en este tema, que habla de la altura moral, que es lo que te permite después gobernar, por supuesto la defraudación en función de actos de corrupción dentro de la institución y fuera de la institución de empresarios que no están declarando correctamente, o incluso aún peor, le están cobrando las cuotas obrero al trabajador y no las están reportando, apropiándose de esos montos. Los robaron. Los robaron. Pero le han robado, le han metido la mano a los bolsillos a gente más humilde que ellos. Tengo un corte comercial. Nuestro invitado esta mañana es el abogado y excandidato presidencial Melitón Arrocha. Estamos hablando del tema que hay que tocar y nosotros pretendemos hacer docencia. Esa es la labor de este programa. Mire más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, en este programa hablamos sin pliegues, sin arrugas. Hablamos las cosas como son directas, que es como debe ser. Además, el ejercicio del periodismo, por una parte. Por la otra, nos complace mucho también tener invitados que hablen igualmente, que sean transparentes, cristalinos en lo que dicen. No valientemente, sino que tienen que hacerlo como ciudadanos. En este caso, Melitón Arrocha, se le conoce ese tipo de personalidad. Pero, señor Arrocha, a ver, las administraciones anteriores han fracasado irremediablemente. ¿Estamos de acuerdo? Fracaso. Estamos de acuerdo. Las administraciones de la caja, estoy hablando. Las administraciones a nivel de presidencia han sido flojos. no se han atrevido a hacer nada al respecto, exceptuando a Martín Torrijos, que ha sido un paso importante y lo reconozco. ¿Ok? Pero, parte de lo delicado de esto, que han estado, como le dicen, pateando el balde, tirando la pelota hacia adelante, que no se hayan nombrado actuarios en un tiempo, me parece un irrespeto y una irresponsabilidad. Por otra parte, hay unas finanzas que los números se desconocían, señor Arrocha. ¿Cómo es posible que aquí podía funcionar una institución como la Caja de Seguridad Social sin números? ¿En qué mente cabe ese tipo de operación que pueda ser eficiente? No existe. El diagnóstico, si falla el diagnóstico, falla posteriormente la enfermedad del sujeto, señor Arrocha. Esa es parte de la problemática que ha tenido la Caja de Seguridad Social, además de que ha sido un botín político obsceno, vulgar. Usted iba a decir algo, señor Arrocha, disculpe que lo interrumpí. Un comentario frente al tuyo. Yo creo que eso, por lo menos en la última administración, no pasó de casualidad. Si tú ves la ley, lo que la ley dice es, una vez que la Junta Técnica de la Caja Actuarial, de la Caja de Seguridad Social, hace su informe actuarial, se lo remite a la Junta Directiva que se lo tiene que pasar al órgano ejecutivo. Si tú no tenías ese actuario, no podía haber informe de la Junta Técnica Actuarial, con lo cual el problema no existía, con lo cual no había que resolverlo. Entonces, la forma de bloquear, tener que abordar el problema, era simple y sencillamente desde la perspectiva política, no nombrar el actuario y patear la bola hacia atrás. Uno podrá hablar de genialidad o no política, al final es una irresponsabilidad porque el problema cada vez es más grande. Pero yo quería hacer brevemente un resumen de las cosas que ha planteado el gobierno en su proyecto. El gobierno ha planteado básicamente por la vía de los recaudos, lo siguiente. Nosotros, todos, por vía del gobierno, pero el Estado realmente va a poner entre 900 y pocos millones de dólares durante tres años y 1.200 millones de dólares al menos después de eso. Y con respecto a eso, ya mencioné y a mí me parece que lo que nos están planteando los números hacia abajo de buen cubero no caminan, porque es que es demasiado lo que hay que recaudar en eso. Además de eso, el gobierno nos ha dicho que va a aumentar tres puntos porcentuales la cuota obrero, ¿no? perdón, la cuota patronal, no la cuota obrero, y además de eso nos ha dicho que para todos los que se jubilan antes de los próximos siete años, les va a aumentar tres años la edad de jubilación. Entonces, yo creo que es importante empezar a mirar, bueno, eso qué significa del lado de las salidas. Las planillas del gobierno son aproximadamente 100 mil millones de dólares al año. Se aumenta 3% de la cuota patronal, eso significa que el gobierno va a tener que pagar 150 millones de dólares más. Además, de los contribuyentes, ojo, de los contribuyentes, nosotros somos los que ponemos. Claro, pero lo que quiero decir es que vamos a empezar a mirar los números. Ya no son 900 millones de dólares los que tenemos que aportar o 1.200. Si tenemos que aportar 3% más sobre el total de la planilla estatal, hay que sumarle 150 millones de dólares más. Y esto es importante mencionar que no incluye todos los gobiernos locales, las juntas comunales, los municipios, que hay varios municipios que tienen una cantidad muy importante de funcionarios públicos, con lo cual esa planilla debe ser grande y ese 3% debe ser muy importante. ¿Por qué decirlo? Y están morosos muchos de ellos. Por supuesto. Entonces, ahí hay 3% más. Habla de, plantea una pensión básica, universal, no contributiva, que es básicamente mover los 120 a los 65 y ahora lo convierte en 144 a los 65. Una nota, no entiendo por qué el programa se queda en el Mides, pero la finanza está en la Caja del Seguro Social, la base de datos es la de ahí. Eso no lo entiendo, pero por fuera de eso, ese programa nos cuesta 150 millones de dólares todos los años. su gobierno de 120 a 144 significa 20% de aumento. Estos son aproximadamente 30 millones de dólares más que van a salir de los impuestos de todos los panameños para ir a llenar ese hueco, ¿no? Y después plantea que las pensiones con el criterio con el cual yo digo, estos criterios yo estoy de acuerdo con ellos, lo que estoy apuntando es de dónde salen los cueros para esas correas. El proyecto plantea una indexación de las pensiones en función de la inflación. Si asumimos que la inflación constante a lo largo del tiempo va a ser 1,5%, dicho sea de paso, sería más baja que la inflación promedio a la cual le está apuntando la Reserva Federal de los Estados Unidos que es 2%, pero para propósito de esta discusión asumamos que es 1,5%. El informe actual de la Caja del Seguro Social del 2018 dice que el total de las pensiones para el 2028 que es el único número que tengo son 2,645 millones de dólares. Con lo cual, si le pones el factor de 1,5% significaría que tenemos que aportar todos anualmente 40 millones de dólares más para la indexación de las pensiones. Entonces, cuando tú empiezas a hacer los números tú encuentras la relevancia y yo me hago eco de lo que planteó y por donde comenzó esta entrevista el diputado Adames en donde dice oye, necesitamos entender los números para ver si lo que tú estás planteando como solución no nos mete en un lío más grande del que estamos. Ahora bien, habiendo dicho eso y con esto termino, el gobierno ha resuelto fusionando los programas y haciendo el programa este solidario y de ahorro ha resuelto el flujo de caja. Ya este gobierno con la propuesta no va a tener un problema y para que la gente que nos escucha pueda tener una idea es como si tú me vieras 10 manzanas en consignación y me dices oye, págamela dentro de un año y cada manzana me la vendiste en un dólar y yo te tengo que pagar 10 dólares en un año y entonces yo empiezo porque estoy desesperado de plata a vender cada manzana en 80 centavos bueno, las vendí inmediatamente cobre por las 10 manzanas 8 dólares y ahora mismo tengo mucha plata y puedo pagar todos mis gastos pero resulta ser que dentro de un año usted me paga 10 dólares por lo que acabo de vender en 8 entonces una de las preocupaciones que el gobierno tiene que atender es que no resuelva solo el problema del flujo de caja inmediato sino que resuelva todos los pasivos que estamos adquiriendo con la generación que nos va a dar esa plata ese flujo que son la generación de canila en adelante Eduardo no te escucho Eduardo yo tengo que coincidir en regresar a cómo comenzó esta entrevista con la propuesta del diputado Crispiano donde quiere saber los números de dónde salen porque estamos hablando y la discusión se volvió con el tema de las paramétricas desde el gobierno pasado que había dicho que no querían paramétricas y en este caso en particular hay dos paramétricas tres puntos porcentuales en la cuota patronal que se acaba de referir y tres años de aumento en la edad de jubilación 65 los hombres 60 las mujeres si hubo unas paramétricas y regresando al ejemplo del médico que me va a operar que decía Melitón hace un rato digamos que yo tengo un dolor de muela hay tres opciones o me tomo una pastilla que me va a quitar el dolor y a lo mejor me tengo que tomar otra pastilla mañana o dentro de cada ocho horas o voy al dentista y el dentista o me hace una calza y me resuelve el problema del dolor de muela o me saca la muela y saca el dolor de muela entonces yo quiero saber si me están dando una pastilla o si me van a hacer una calza o si me van a sacar la muela entonces yo entiendo cuando Crispiano dice que quiere ver las corridas por ejemplo hay una paramétrica que no se metió que es la densidad de las cuotas yo quisiera ver una corrida donde en vez de 20 años de cuotas haya 30 años de cuotas y tú sabes que con 30 años de cuotas no tengo que trabajar hasta los 65 sino que la edad se puede mantener en el 62 es decir no sé no sé qué resultado vaya a arrojar la corrida pero yo quiero verla se lo pregunto porque Melitón fue diputado y entendiendo que como diputado esto no es un contrato ley de aprobar o rechazar sino que los diputados pueden meter mano y decir cámbiame esto súbeme esto o bájame esto ¿quién le dice a los diputados en la comisión si aumenta un año la edad de jubilación o al revés pues digamos que los diputados digan los empleadores tienen que hacer el sacrificio y en vez de 3% yo quiero ver cómo se ve la corrida con 5% déjame traer déjame traer un elemento adicional que creo que hay poca gente que está ahí conversando sobre el tema con todo respeto tengo un corte comercial ineludible al regreso todo suyo el espacio a nivel nacional e internacional viene más esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted estamos aquí conversando pero en la búsqueda de aportes para ilustrar a esta exigente audiencia nuestra sobre el tema de la crisis de la caja de seguros sociales ese es un tumor que ningún gobierno se ha atrevido a extirpar esa es la palabra que yo defino en cuanto a la suerte o mala suerte de la caja de seguros sociales Eduardo por favor repregúntele al invitado Melitón Arrocha si es tan amable si yo retomo el tema de lo que ha pedido el diputado Adames de ver las corridas o tener la herramienta para hacer sus propias corridas en la asamblea porque reitero los diputados tienen el derecho constitucional de modificar la propuesta y yo creo que tampoco sería responsable que los diputados por caer bien diga bueno vamos a aumentar el 3% o 3 puntos porcentuales a los empleadores vamos a subirlo a 5 y dejamos la edad de jubilación como está sin tener un instrumento que le permita hacer esas corridas o al revés yo quiero ver cuánto es con la cuota aumentando la densidad de cuota porque el diputado no tiene este proyecto solo para aprobar o rechazar sino que pueden hacer modificaciones y puede que incluso en su derecho constitucional modifiquen esto para atrás y quedemos peor con la caja del seguro social no totalmente totalmente de acuerdo es que digamos el insumo necesario y no suficiente para poder aprobar cualquier proyecto de ley presentado por el ejecutivo tiene que ser data no cada uno tiene derecho a su interpretación pero nadie tiene derecho a tener sus propios hechos los hechos aquí vienen dados por la data entonces la data pues hay que validar algunas premisas regresemos al año 2018 si en ese momento la junta técnica actuarial hubiera tenido que hacer digamos una proyección con unas tasas de crecimiento económico que son superiores a las de hoy los números hubieran sido completamente distintos hay alguna verdad el gobierno nacional nos anunció que el déficit fiscal al mes pasado eran 7.1% o sea tenemos una condición económica mucho más frágil que la que teníamos en el 2018 que la que tuvimos en el 2014 con lo cual esa es la importancia de que estos números de la junta técnica actuarial sean los más recientes posibles para verificar las premisas para entonces determinar si esos números son digamos razonables o no pero de qué estamos hablando en el fondo y esto es una cosa que el gobierno no se ha atrevido a hablar pero que lo va a tener que hacer es que si decidimos aquí digamos ser generosos para encontrarle viabilidad política a este proyecto porque pues hay que conseguir 36 votos de lo que nadie habla nadie habla de ponerlo sobre la mesa pero nadie excluye porque el ministro de economía y finanzas ha sido muy cuidadoso con sus palabras ha dicho no va a haber reforma fiscal y lo ha matizado este año eso es lo que yo he escuchado es que si decidimos ser muy generosos aquí de alguna parte tienen que hacer esos recursos entonces estamos trayendo a la mesa un proyecto de reforma fiscal entre más generosos seamos aquí más dura será la reforma fiscal entonces en otra palabra la fiesta para entrar hay que pagarla no va a pasar nada que sea gratis porque los números no nos mienten y eso es lo que yo creo que tiene que ser la base fundamental para iniciar esta discusión social te voy a poner algunos ejemplos mira en este anteproyecto ley en este proyecto ley yo no he visto nada de mirar hacia adelante y voy a hacer una referencia porque es importante no redactar este proyecto ley a la usanza del siglo XX sino redactarlo en función del siglo XXI este proyecto de ley le da la espalda a la inteligencia artificial y tú no tienes que ser un genio para saber que los expertos en esto indican que en los próximos años no muchos va a haber un desplazamiento del 40% del total de la mano de obra ¿cómo va a lidiar la caja el seguro social si ese escenario se materializa? ¿y cuáles son los artículos que están insertados en ese cuerpo legislativo para poder lidiar con esa situación? Melitón Melitón permíteme algo yo he escuchado muchos comentarios muchos son valiosos etc pero has tocado algo que ya nos está mordiendo que es la inteligencia artificial y el impacto como tú bien dices que va a tener en negativo para muchas carreras universitarias para muchos trabajadores que se van a ver afectados y mermados en sus posibilidades te felicito por esa observación que vale la pena que se ha traído a la mesa también Camila no es que creo que ha dado en el clavo con que la reforma a la caja no es lo único que tiene que pasar para que esta sea exitosa esta hace varias suposiciones como la capacidad del estado de cumplir con los compromisos que establece la ley y para eso se necesita algún nivel de reforma fiscal porque lo que hay actualmente no va a ser suficiente y también requiere una intervención en el mercado laboral de alguna manera u otra porque se necesita que más personas coticen entonces va a haber va a haber va a haber que tomar medidas por ese lado también y van a ser dos megaproyectos aparte que van a impactar en la capacidad de la caja de poder salir adelante entonces un poco el reto es que si hay que solucionar la crisis que tiene la caja ya pero hay que hacerlo de tal manera que en 10 años para hacer algo conservadora no estemos nuevamente discutiendo una reforma porque la que porque la que se hizo no alcanza y ese Camila ese es exactamente mi temor de lo que creo que está pasando creo que el tema se resuelve porque tu generación al unir los programas que en este momento están por separado le permite el flujo de caja para que mi generación yo me voy a jubilar dentro de si Dios quiere seis años tu generación con los rendimientos del dinero ustedes paguen nuestra jubilación el problema es y después de eso que cuando les toque a ustedes jubilarse con que y esos números no están claros y lo único que yo he apuntado es este proyecto tiene tres compromisos sociales que nos obliga a poner tres puntos porcentuales a los patronos que sube la edad de jubilación en tres años y que el gobierno pone entre 900 y 1200 millones de dólares pero también viene con algunos algunas cosas que el gobierno se compromete entre 900 y 1200 millones de dólares de la plata de todos los contribuyentes pone 150 millones de dólares de la planilla sin contar los municipios 144 a los a los 65 la indexación todo eso cuesta una plata entonces la pregunta es los números cuadran los números cuadran de largo plazo lo que el gobierno nos está planteando una solución de corto plazo son respuestas que no tenemos si no tenemos la data hay una postura que se dio a conocer ayer por parte de un representante del gobierno nacional que dice lo cito dice que va en la línea lo que acaba de comentar dice la reforma busca garantizar viabilidad del sistema de pensión y de salud de próximas generaciones y añade que este proyecto incluye la eliminación del fondo solitario permitiendo que el 15% de las contribuciones de los asegurados quede integramente en las cuentas individuales ¿qué opinan ustedes de eso abogado Rocha? Es que Nito el problema de opinar sobre eso es que nosotros tenemos que tener unos números iniciales de partida en donde revisamos digamos cuáles fueron voy a hacer un ejemplo si la junta técnica actual decide que la sobrevivencia al ser de los panameños va a ser de 69 años en vez de 77 por decirte un número cualquiera y que en adición a eso el salario promedio va a ser 1200 en vez de 800 dólares y que va a haber una tasa de crecimiento del PIB del 7% en vez del 3% bueno las premisas marcan los números porque después cuando tú le aplicas eso a la corrida te tira unos números completamente diferentes mientras que nosotros no tengamos las premisas que se utilizaron las validemos socialmente como premisas razonables eso nos otorga determinado número para conocer cuál es el problema toda la conversación que tengamos en torno al proyecto de ley y toda la semana que la gente ha estado hablando en la asamblea legislativa es simple y sencillamente anecdótico no sirve para nada realmente hombre regreso a lo positivo Dino Mon es una persona que su reputación lo precede como una persona idónea y yo no creo que nadie en este país se atreva a cuestionar su solvencia moral y tiene experiencia Melitón y tiene experiencia con lo cual yo creo que digamos que hayan escogido de embajador de proyecto una persona que tiene estas características de estas cualidades es muy bueno pero nuevamente cuando yo voy al doctor voy a un doctor porque lo considero que bueno pero de todas maneras le pido como decía Eduardo hace un rato hey sacame la placa de la muela para ver que es lo que tengo ahí si llevo a la raíz o si una carie superficial o me tiene que hacer un un rutcanal o me tiene que sacar la muela yo necesito data para poder tomar decisiones y creo que y yo nuevamente me hago eco de las palabras del diputado Adames que creo que apuntan en la dirección correcta no puede haber debate razonable ni razonado en pleno siglo XXI si el gobierno no es transparente con la data tiene que ofrecerla Don Melitón Barocha gracias por estar con nosotros esta mañana lo cierto es que yo creo que aquí hay que involucrar a los que guardaron silencio cómplice durante tantos años sabiendo de la tragedia de la cárcel Don Eduardo diga rapidito en 30 segundos solo para rescatar algo de lo que dijo Melitón y no equivocarme después entiendo que la ley implica en cierta forma una reforma fiscal no una reforma tributaria porque no estamos hablando de más impuestos pero entendiendo que el estado tiene que poner mil y tantos millones y que el estado también es patrono luego entonces tres puntos porcentuales más de lo que ya está pagando de la planilla estamos hablando de que es una reforma fiscal bueno el gobierno nos tiene que decir lo que ha dicho el ministro economía y finanza es que lo que está planteando es la eliminación de exoneraciones alguna de ellas que no tiene ningún sentido bueno ya veremos o sea lo que pasó con el presupuesto general del estado a mí me ha dejado muchas sombras de cómo después cómo se gestionan las cosas al interno y hay que recordar ahí anunciaron una cosa muy grave que habían alterado el documento que presentó el ejecutivo para la aprobación en gabinete del presupuesto general del estado que habían lanzado una investigación para identificar quiénes eran los responsables de una cosa de tal envergadura hasta la fecha esos individuos no sabemos quiénes son entonces lo que quiero decir con esto es si nosotros decidimos frente a un tema que intuitivamente todo el mundo sabe vivimos más y nos jubilamos a la misma edad pues no cuadra no cuadra los números no cuadran entonces intuitivamente todos sabemos que tiene que venir una reforma cuán generoso vamos a ser nosotros con nosotros mismos definirá qué es lo que estamos hablando en materia de reforma fiscal eso significará sólo eliminar exoneraciones requerirá mayor aporte en concepto de tributo bueno es que dependiendo cómo terminemos aquí abrirá esa otra puerta y la envergadura cuánto abrimos esa otra puerta y ese es un tema que hay que enfrentar claro en corto plazo porque caminar en las sombras provoca en algún momento un tropiezo y creo que eso es lo que hay que evitar gracias una última nota no hay que subestimar al pueblo panameño el pueblo panameño es más inteligente de lo que muchos de los gobernantes creen somos el pueblo panameño es sabio y entiende y créeme que entiende que la fiesta se acabó que alguien prendió la luz y que hay que pagar la cuenta la pregunta es cómo la vamos a pagar y ahí tenemos que encontrar un consenso social que yo abogo para que sea desde la transparencia y compartiendo la información con todo el mundo gracias un gusto tenerlo aquí que tenga buen día gracias gracias por la oportunidad saludos Camila Eduardo Vito saludos ha finalizado en perspectiva un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo